Bienvenidos a Proyecto Puente en una producción con Bion Producciones que dirige Luis Carlos Moreno y su servidor en Proyecto Puente. Ahora con una entrevista especial con el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un pacifista mundial. Un expresidente que pertenece también a un bloque de exmandatarios de diferentes países que promueven la paz y que defienden el medio ambiente. Estuvo en Hermosillo en lo que fue el primer foro mundial de energía. Ahora en esta faceta para defender al medio ambiente, pero él fue alguien que logró también, ojo, pacificar Colombia con un proceso inédito de negociación en donde se sentaron a la mesa los guerrilleros o la guerrilla que terminó convertida en un partido político con puestos en el Senado, con puestos en la Cámara de Representantes, pero bajo un proceso de pacificación que actualmente también está siendo emulado, está siendo practicado y que pues tiene mucho que decir a como está el mundo. Hoy los pacifistas creo que pueden compartir muchas de sus experiencias y es pues un honor, Juan Manuel, tenerte por acá en Hermosillo y bienvenido. Muchas gracias, muy complacido y muy honrado de estar aquí. Además, ex ministro también de Defensa, él trabajó al lado, o Oscar Naranjo, que en su momento fue considerado el director de la Policía Nacional Colombiana, el mejor policía de toda Latinoamérica. Yo estuve con él el año 2008 en la Asamblea Anual de Interpol en San Petersburgo. La presidió Putin y ahí declararon a Oscar Naranjo, que en ese momento era el comandante de la policía, mi comandante de la policía porque yo era ministro de Defensa, como el mejor policía del mundo por su lucha contra el narcotráfico. Totalmente, y además como él logró establecer, vamos a decirlo también, una nueva política policiaca que pasaba por salvar la democracia, es decir, por replegar al crimen con estrategias regionales, localizadas. Ya hablaremos, llegaremos a este punto, pero primero a ver, tú el motivo de tu visita, tuviste una participación muy interesante en el Foro Mundial de Energías con el alcalde Antonio Cesarán. Sí, es el primer congreso de energía solar, me pareció muy interesante y me pareció muy innovador lo que se está haciendo aquí en Hermosillo, el alcalde tomando iniciativas como que todas las patrullas de policía sean de carros eléctricos. Tenemos la promoción de la energía solar por la ventaja comparativa que tiene esta región de Hermosillo en materia de sol, tiene el doble de sol, por ejemplo, que tiene el sitio más adecuado en Colombia para energía solar. Entonces aquí hay un potencial enorme y hay que promover las energías renovables para acelerar la transición hacia economías verdes porque los resultados de lo que está sucediendo en el mundo dejan mucho que desear. Lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió en el G20, esos no son compromisos reales y sobre todo efectivos para lograr la meta de tener el calentamiento global a 1.5 grados. ¿No son compromisos, dices, reales? Pues son compromisos que no se han cumplido. Ah, muy bien. ¿Ni en la COP pasada? Ni en la COP pasada, por ejemplo, prometieron 100 billones de dólares, billones americanos para los países en desarrollo y no cumplieron. Los propios países que están en esa causa no han tomado las medidas necesarias para cumplir con sus requisitos. Vemos ahora países como Alemania por la guerra en Ucrania renovando las minas de carbón, las plantas a base de carbón. Entonces hay una serie de contradicciones que están poniendo en tela de juicio el compromiso mundial y la discusión sobre quién paga. Ahí hay una causa que es justicia climática de los países que dicen, como por ejemplo Pakistán, que sufrió una de las peores inundaciones este año. Le costó, dice la ministra de Pakistán, 30 mil millones de dólares, pero ellos solamente han contribuido al calentamiento global en toda su historia, lo mismo que Estados Unidos contribuye al calentamiento global en un año. Entonces dicen, aquí no hay justicia climática. Son los temas del momento, los temas que tenemos que afrontar. Ojalá todos con la misma decisión, todos compartiendo responsabilidades. Tú perteneces a los elders, este equipo de expresidentes donde está también en nuestros edillos y diferentes manateros del mundo que están defendiendo o ya vaya atendiendo los temas del cambio climático. ¿Cómo ves lo que estamos haciendo en Hermosillo? Pues yo lo veo con muy buenos ojos. Alcaldes que toman la iniciativa, que están mirando hacia el futuro y que están estimulando las energías renovables y toda la industria que hay alrededor de las energías renovables. Eso es lo que se tiene que hacer en el mundo entero. De manera que mi visita a Hermosillo me dejó muy bien impresionado. ¿Qué no estamos haciendo en el mundo, Juan Manuel? Porque decía o dice Elizabeth Colbert en su libro sobre la sexta extinción, que estamos asistiendo a una sexta extinción la más corrosiva, la más abrumadora, la más letal, en donde las otras extinciones fueron progresivas. Pero esta es más ágil, es más, vamos a decirlo, rápida en todo lo que está destruyendo. El sapo que está muriendo, que se extinguió, por ejemplo, en el Ecuador. Y podemos ver un mapa de las especies y está el mundo en alerta. Y no veo yo a los gobiernos con esa mentalidad. Salvo Biden, ¿no? Que acaba de hacer, retomó lo que Trump había dicho. No, pero inclusive cuando los gobiernos se comprometen, los gobiernos solos no son capaces. Así es. Los gobiernos necesitan generar unos consensos con el sector privado, con la sociedad civil, con otros países. O sea, así Biden diga que quiere hacer lo correcto y que se pone en marcha las políticas correctas, no es suficiente. Hay que tener determinación política, voluntad política, pero al mismo tiempo hacer un proceso de pedagogía para que todo el mundo se involucre en esa causa. O si no, no vamos a poder detener el calentamiento global. ¿Qué le dirías a las autoridades en Sonora? Porque aquí hay unas plantas, o la planta solar más grande de América Latina se quiere construir. Se está construyendo en Puerto Peñasco. Viene la explotación de litio también. Creo que estás enterado de la importancia que está adquiriendo el Estado. Yo hacía un paralelismo con lo que fue en su momento la fiebre de la minería en San Francisco, por ejemplo. Por ahí en el siglo XIX, que trajo todo un éxodo y un movimiento sin precedentes. Sonora pudiera colocarse eso en niveles mundiales. ¿Cuál sería tu recomendación? Yo en la conferencia que di en el mocillo, aquí en el mocillo, dije, Sonora y esta región se pueden convertir en la Arabia Saudita de la energía limpia. Pero eso requiere también la colaboración del gobierno federal. Por ejemplo, líneas de transmisión, que no dependen de los gobiernos locales o del Estado, sino del gobierno federal. Hay que poner a todos a marchar en la misma dirección. Lo que uno percibe en México es que el presidente va por un lado y otros van por el otro. Y así no se resuelve el problema. ¿Unidad también para luchar contra el cambio climático? Por supuesto. Y energías limpias. Y todas las políticas que son necesarias para detener el cambio climático deben tener el respaldo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales y el sector privado. Por ejemplo, para desarrollar la suficiente energía solar para reemplazar los combustibles fósiles, se requiere también del sector privado. Los Estados no son capaces solos de cumplir con esa meta. ¿Y que involucren a la sociedad, dices? Por supuesto. Porque es que la gente tiene que sentir. Le voy a contar una anécdota que a mí me impresionó mucho. Colombia fue el país que propuso los objetivos de desarrollo sostenible, que fueron los objetivos del milenio que aquí en México se lanzaron a comienzos del siglo, pero que era solamente para luchar contra la pobreza sin el componente ambiental y sin la responsabilidad de los países desarrollados. La innovación fue los objetivos del milenio, pero con el componente ambiental y el compromiso de los países desarrollados. Hay una comunidad que dicen que es la más pura, la que ha mantenido más la cultura prehispánica de indígenas en Colombia que se llaman los Cogui, que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una sierra muy bonita y muy rica en biodiversidad. Y ellos me dieron un mandato de hacer la paz con las FARC, pero también con la naturaleza. Yo los considero como nuestros hermanos mayores, porque han estado aquí mucho más tiempo que cualquier otra especie humana. Y cuando les llevé los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron finalmente en Naciones Unidas en el 2015, lo estudiaron y después me dijeron, mire, eso es un avance importante, pero aquí falta algo fundamental. Le dije, ¿qué? El factor espiritual. Y le dije, ¿eso qué quiere decir? Que mientras el ser humano no considere a la naturaleza como subigual, que la maltrate como si fuera inferior, no habrá paz con la naturaleza. No vamos a poder recuperar lo que se ha perdido en materia de cambio climático. Si no sentimos que los árboles tienen vida, que los ríos tienen vida, que los océanos tienen vida, y les damos a esas especies derechos, vamos a perder la batalla. Eso me impresiona muchísimo. ¿Y cómo lograr la conciencia? En un mundo, dice Robin Sherman, de demencia digital, aturdido, saturado. Pero también eso se puede reversar para movilizar mucha gente a favor de las medidas correctas. En Colombia movilizamos, por ejemplo, a la gente, y la Corte Constitucional, fue un acto sin precedentes. La Corte, la más alta Corte de Colombia, dio un fallo otorgándole derechos a un río, al río más caudaloso del mundo, que es el río Atrato, que está en el Pacífico Colombiano. ¿Por qué? Porque los ríos, por ejemplo, tienen descansaderos, que son los humedales, que son una fuente de biodiversidad muy rica. Pero los seres humanos nos hemos encargado de invadir esos humedales, y por eso hoy, con la intensidad de las lluvias, las primeras ciudades que se inundan son las ciudades construidas en los humedales de los ríos. Es un ejemplo. Como Hermosillo, por ejemplo. Hermosillo, es decir, es construido sobre ríos. Y aquí cada vez que vive, se inunda. Y como la gran mayoría de las ciudades del país, desgraciadamente. Eso es. Entonces, ¿los derechos se refiere a respetarlos, a que tienen vida propia, a que son esenciales, a que los necesitamos? A tratar la naturaleza como un igual. Entonces, si uno la maltrata es porque no la considera como un igual. Que tienen derechos como seres humanos. Uy, que lo necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo, es un absurdo que la cumbre de cambio climático que se celebró en Egipto, que terminó el viernes, se celebre 15 días después una cumbre parecida, pero para preservar la biodiversidad, la que se va a celebrar en Montreal porque China no quiso celebrarla. Dos cumbres sobre el mismo tema. Eso es una duplicación de esfuerzos absurda. Eso es un solo tema. Todo está conectado. Si no protegemos la biodiversidad, no podemos combatir el cambio climático. Y si no combatimos el cambio climático, la biodiversidad desaparece. Todo está conectado. Por eso, participación, presupuesto, conciencia, todo hacia allá. Sería la recomendación. Así es. En otro tema, aprovechándolo porque no puedo no preguntarle. Colombia salvó su democracia. Usted, como ha dicho, o al menos la semicontroló. Colombia en su momento llegó a ser considerado como un estado fallido. Después de la ola de violencia de Pablo Escobar, del narcoterrorismo colombiano, que decíamos en los ochentas aquí, se puede presentar la colombianización del narco en México. Ahora decimos la mexicanización del narco en otros países. Fueron punto y siempre es un punto de referencia por políticas públicas. Y decía Oscar Naranjo, a mí me tocó unas jornadas de reflexión en Santa Marta, Colombia, en noviembre del 2009, unos talleres con él. Logramos salvar la democracia. Combatimos, salvamos el Estado de Derecho. ¿Cuál fue la clave para hacer el paralelismo con México? ¿Qué hizo Colombia para detener al narco y a la guerrilla? Pues, primero, comenzar a entendernos, a escucharnos. Escuchar por qué la guerrilla estaba combatiendo las FARC 50 años. ¿Qué eran los que los mueve? Con los narcotraficantes es otro enfoque. Pero un enfoque mucho más pragmático que el enfoque punitivo, prohibicionista, que ha sido un fracaso en el mundo. Cuando se declaró la guerra contra las drogas en Naciones Unidas en el año 61, y hoy, en 2022, estamos peor que lo que estábamos hace 60 años, es porque la guerra fracasó, porque las políticas que establecimos fracasaron. En el caso colombiano, nosotros comenzamos a tener una política mucho más pragmática. No considerar a los campesinos que siembran la coca como delincuentes, sino como víctimas. No considerar al consumidor de droga como un criminal, sino como un enfermo. Y, por supuesto, combatir los carteres, las mafias, con toda la inteligencia del Estado, con la colaboración internacional. Entonces, es como lo que decían los antiguos revolucionarios, con todas las formas de lucha contra el narcotráfico. Con la guerrilla, es simplemente sentarse a dialogar. Nelson Mandela tiene una frase que a mí me gusta repetir mucho. Él decía, me lo dijo a mí, el arma más poderosa que existe es sentarse, hablar y escuchar. Pues, sentándonos a hablar y escuchar, fue que las FARC, la guerrilla más poderosa del occidente, del demisorio occidental, la más antigua, se desarmó, desapareció como grupo armado y ahora es un partido político. ¿Cómo? Por supuesto que, como ministro de Defensa, yo los combatí con mucha contundencia, pero a sabiendas de que eso solamente podía terminar en una mesa de negociación. ¿Vale la pena o valió la pena, es decir, todo este proceso? Por supuesto. ¿En Colombia? Nunca hacer la paz ha sido fácil. Todo proceso de paz se reduce a una frase, a una decisión. ¿Dónde traza la línea, la sociedad entre justicia y paz? ¿Cuánto de justicia está uno dispuesto a sacrificar para lograr la paz? Esa fue mi instrucción al equipo negociador. Trate de buscar el máximo de justicia que nos permita la paz. Y no importa dónde uno traza esa línea, siempre habrá contradictores de un lado y del otro. Ha pasado en todos los procesos de paz, pero a la larga, que es lo que sucedió en Colombia, yo perdí un referendo sobre la paz. Pero hoy, el 80% de los colombianos apoyan el proceso de paz, porque se dieron cuenta que es mejor la paz que la guerra. Y atravesó un proceso del perdón, usted me acuerdo, ¿atravesó también el proceso del perdón? Es muy importante lo del perdón y la verdad, porque este fue el primer proceso que puso las víctimas en el corazón de la negociación y sus derechos. Sus derechos a la justicia, sus derechos a la verdad, a la reparación. Y yo tuve unas experiencias maravillosas con las víctimas. Yo pensaba que las víctimas, por ser víctimas, iban a ser reacias a lo que llaman la justicia transicional, que es una justicia más restaurativa que punitiva. Y los dramas de las víctimas me reenergizaron para seguir con el proceso, que fue muy difícil. Y me decían al final del día, mire, presidente, siga, persevere. Y yo decía, pero eso significa que la gente que le hizo a usted lo que usted me está contando va a tener beneficios legales. ¿Por qué tan generoso? Me decían, porque nosotros no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Y el proceso de reconciliación necesita pedagogía para que la gente perdone, para que la gente entienda y se comunique con los victimarios, por ejemplo, con las víctimas. Le voy a dar una anécdota que fue para mí muy impresionante. Una señora, se llama Pastora Mira, de la región cafetera de Colombia. Le mataron el papá, le mataron la mamá, le mataron el marido, le mataron el hermano y finalmente torturaron y le mataron un hijo. A la semana de haber enterrado a su hijo, llegó un individuo a la casa de ella y golpeó, era un hijo herido. Que si, por favor, que si lo ayudaba, que estaba muy herido. Y ella lo acogió y lo puso en la cama de su hijo que había acabado de enterrar. Cuando este individuo se curó, iba a salir y vio una foto, una fotografía de ella con su hijo y se arrodilló y comenzó a llorar y a decir, no me diga, por favor, que este es su hijo. Yo le digo, sí, ¿por qué? Porque tengo que decirle, señora, perdón, perdón, tengo que decirle, yo fui el que lo torturé y lo maté. Esta señora lo miró, estaba de rodillas, lo cogió a los brazos y lo paró. Lo miró a los ojos y lo abrazó y dijo, gracias. Este señor casi se vuelve loco. ¿Cómo que gracias si yo le acabo de decir que yo torturé y maté a su hijo? ¿Por qué me dice gracias? Estaba como desesperado. Y dijo lo siguiente, ¿por qué ese acto que usted acaba de hacer, de reconocer y pedir perdón, me evita odiar por el resto de mi vida? Eso resume lo que hay que hacer en un proceso de paz. ¿Qué es reparación del daño? A la gente que deje de odiar, que aprenda a perdonar, que no es fácil, difícil, por eso toma mucho tiempo. ¿Por dónde empezaríamos? Porque en un país como México, voy vinculando la plática a lo que estamos viviendo, en un país como México dividido, una autoridad que, pues, es decir, es todo lo contrario a lo que demandaría un proceso de reconciliación nacional en cada país incluso. Es decir, ¿por dónde deberíamos empezar? Porque, exacto, uno puede decir y quien mira esta entrevista, bueno, tal vez a Juan Manuel no ha vivido eso o Luis Alberto, pero eso también se le llama reparación del daño y es una parte espiritual como la naturaleza, como el ser humano también. ¿Por dónde pudiéramos empezar? Por un país de víctimas. Por escucharnos, por entender al contrario, por ponerse en sus zapatos y tratar de, así uno no esté de acuerdo, si uno entiende por qué están pensando de esa forma, por lo menos hay diálogo. Hoy las democracias en el mundo están a la defensiva y se están debilitando precisamente porque la polarización está generando un ambiente en donde no dialogan, no hay transacciones y al no haber transacciones la democracia se vuelve inefectiva. Entonces la población comienza a exigir resultados y esa polarización no permite los resultados y es un círculo vicioso. Por eso hay que restablecer la capacidad de diálogo, de poderse entender entre contrarios, de reconocerse entre contrarios. Inclusive Estados Unidos es impresionante cómo no se reconocen entre contrarios. Supuestamente la democracia más fuerte y más avanzada del mundo. ¿Qué tendríamos o pudiéramos hacer en México? ¿Cómo pudiera aplicarse eso a lo que está ocurriendo con el narcotráfico? Con el narcotráfico nosotros lo que hicimos y estamos haciendo con vaivenes porque el gobierno anterior volvió a una política exclusivamente punitiva que en 60 años no ha dado resultados. Entonces lo que quiere el nuevo presidente Petro es entrar a dialogar con ellos. No se les va a dar el reconocimiento político como si fuera un movimiento guerrillero, no, pero se les convence a que se sometan a la justicia con algunas facilidades y algunas prebendas y entonces comenzar a desmantelar los carteres y nosotros logramos desmantelar muchos carteres en Colombia que eran supuestamente imbatibles, pero los logramos desmantelar. Paralelamente a eso hay que comenzar a pensar y eso es algo que ya están haciendo en muchos países es cambiar a regular el mercado de las drogas en lugar de tener una política exclusivamente punitiva y prohibicionista. La prohibición es lo que genera esos fracasos esos dineros que están fortaleciendo el crimen organizado y no solamente en México, de México hasta Argentina en el África. Por eso, por ejemplo, en Alemania hace unas semanas el gabinete alemán votó para aprobar la legalización de la marihuana. Por eso el presidente Biden liberó todos los presos que estaban en las cárceles por delitos que tenían que ver con el tráfico de marihuana. Por eso hay una ola de reconocimiento del fracaso de la lucha como se concibió hace 60 años y hay que ir modificando eso. No es fácil porque es un tema que políticamente se presta para mucho populismo. no, ¿cómo van a envenenar ustedes a las niñas? A mí me acusaron en Colombia porque como presidente propuse que se dialogara sobre ese tema, que se discutiera. Inclusive hicimos un llamado y se hizo una asamblea general especial de Naciones Unidas en el año 2016 sobre este tema. Entonces me decían mis contradictores políticos es que usted lo que quiere es promover el consumo de drogas e envenenar a los niños. Y yo decía por Dios no es todo lo contrario y las mamás a veces me regañaban cuando yo iba a un restaurante y me decían presidente ¿cómo va a hacer eso? Entonces me tocaba sentarme a dialogar con ellas y les decía señora usted es madre ¿no es cierto? Sí si su hijo o a su hija la agarran con droga ¿usted qué prefiere? ¿que la lleven a una cárcel o que la lleven a una institución para que le ayude? Pues que la lleven a la institución para que le ayude pues eso es lo que estoy promoviendo y dicen ah pero es que no explicaron bien es que es un tema muy sensible. Pero si vía los que están en contra de eso van a decir bueno es que vas a tener en la tienda la cerveza legal el cigarro legal la marihuana legal la cocaína legal el fentanino legal es decir la cocaína el cristal legal es tener todo al alcance pues cada uno tiene diferentes formas por ejemplo ya en Suiza ya en Portugal ciertas drogas los adictos tienen la capacidad de ir a comprarlas entonces se regula la marihuana desde el momento en que hace 50, 60 años se catalogó como una droga más peligrosa que el tabaco o que el alcohol desde esa época la evidencia científica era que no era cierto y hoy los médicos dicen es más dañino el tabaco y el licor que la marihuana por eso la están legalizando ahora 50 años más tarde que se regula cuántas muertes y cuánta violencia y cuánta corrupción nos hubiéramos ahorrado si cuando escogieron esas drogas peligrosas los lobistas de las tabacaleras y los lobistas de las licoreras presionaron para que pusieran la marihuana como una planta peligrosa como una droga peligrosa y cuánto nos hubiera ahorrado en toda la región en Colombia por eso o en el mundo consumo responsable y adictos tratar al adicto exacto a eso le apostaríamos así por supuesto y en México dice a ver Colombia fue así bueno están ahorita otra vez dialogando para llegar a ese proceso de aplicar justicia de integrarnos por lo que entiendo socialmente a los narcotraficantes también a la delincuencia organizada no lo entendí es decir en Colombia para entender cómo lo haríamos en México sería una especie de integrar al narcotráfico a la delincuencia organizada a la sociedad también usted cree que sería bueno dialogando pues son seres humanos tienen mamás tienen papás muchos tienen hijos entonces mire eso en que está eso eso lo único que genera es daño cambia de vida hay que hacer una especie de transición los campesinos cocaleros colombianos yo dialogué con cientos de campesinos todos querían salirse de ese negocio si les daban una alternativa es que como no les daban una alternativa entonces cómo hacían para alimentar a sus hijos llevar comida a su casa hay una propuesta del presidente de hacerlos incluso en su momento dijo y otros sectores han dicho una especie de empresarios que tengan sus empresas por ejemplo legalizar el narcotráfico pues a eso se refiere eso es perfectamente por ejemplo la marihuana ya en en Estados Unidos hay plantaciones de marihuana la están vendiendo y los estados que tienen legalizada la marihuana están recibiendo muchos recursos que están invirtiendo para hacer campañas en contra del consumo de marihuana y campañas de salud pública eso es lo que hay que hacer integración social mediante la legalización reconocimiento del negocio narcotráfico para que no sea ilícito para que no sea prohibido exactamente y cada droga tiene su propia condicionalidad su propio tratamiento si no lo hacemos qué pasaría porque usted cómo se ve México de afuera con la cuestión de seguridad así estaba como Colombia hace 30 años pues sí yo creo que los carteles mexicanos pero como le digo no son solamente los carteles mexicanos es el crimen organizado de México a Argentina mire lo que pasó hace unas semanas el fiscal que estaba investigando unos delitos de narcotráfico en Paraguay se fue de luna de miel al otro extremo de Sudamérica a Colombia a las Islas de Rosario unos individuos en jet ski se estaba bañando en el mar y lo asesinaron con una mitalladora el fiscal de Paraguay quien lo asesinó quien lo mandó a asesinar la mafia brasilera y quienes fueron los que ejecutaron entre colombianos y venezolanos si no se hace en México esto qué puede pasar que el narcotráfico seguirá fortaleciéndose el crimen organizado que ya controla territorios porque hay territorios donde no solamente en México en toda América Latina ellos son los dueños tienen el control territorial entonces se diversifican y se dedican a la minería ilegal a la extorsión muchos se meten en la política compran a los políticos entonces las mafias son muy hábiles conocen su negocio y si les permite que la principal fuente de su poder que es la plata generada por el narcotráfico continúe pues van a seguir fortaleciéndose se tendría que empezar combatiendo a los narcopolíticos por ejemplo Colombia los compartió eso es parte del problema Colombia combatió a los narcopolíticos los metió a la cárcel los metió a la cárcel a diputados muchísimos senadores y representantes se fueron a la cárcel por sus vínculos con los paramilitares que se financiaban con el narcotráfico los parapolíticos hay otro país más grave como México en cuestión de inseguridad de narco que se vea en el hemisferio latinoamericano pues el peor de todos se llama Haití que eso sí es un infierno ¿de dónde viene ese infierno? del narcotráfico ¿estamos a tiempo? ¿en México? ¿todavía podemos? claro que todavía podemos por supuesto que todavía podemos si nosotros me acuerdo que decían no, Colombia se perdió un estado fallido ya esto es imposible no se pudo con voluntad política con buen liderazgo liderazgo no el autoritario sino el pedagógico el que se ejerce con empatía así se puede ¿quién tendría que empezar? ¿el presidente? ¿los gobernadores? ¿un proceso? ¿cómo sería? todo todos es a todo nivel así como la lucha contra el cambio climático tiene que ser una lucha del gobierno federal gobierno estatal y el gobierno municipal la lucha contra el narcotráfico es lo mismo cambio climático y narcotráfico que además están relacionados buena parte de la deforestación en Colombia y en Brasil es producto de los narcotraficantes que necesitan más materia prima entonces ¿qué hacen? deforestar la deforestación lo que hace es incrementar el el las emisiones de infecto de impacto de impacto invernadero y eso es lo que hace que el mundo se siga calentando ¿qué le dice por último a la gente que dice oye pero ¿cómo voy a poder ver a un narcotraficante después alguien del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación pidiendo el voto por ejemplo o de empresarios aunque ya tienen empresas ¿no? ahí ya los cárteles lavan el dinero como lavan en todo el mundo las FARC lo hizo pues las FARC ya se convirtió en un partido político ¿no? son senadores y diputados algunos guerrilleros y eso mismo preguntaban pero ¿cómo es que este señor bueno ¿usted qué prefiere? que estén en el Congreso o que sigan tomando pueblos matando a cientos o miles de personas es que en la guerra contra las FARC el conflicto armado colombiano según la Comisión de la Verdad produjo cerca de un millón de muertos y más de nueve millones de víctimas entonces eso me parece un precio muy pequeño de una sociedad para desarmar la guerrilla más poderosa del continente darles unos escaños en el Congreso es muy pequeño el precio que hay que pagar pero el beneficio es enorme y además políticamente no fueron exitosos en las elecciones no les fue bien porque la gente se asustó pero están desarmados y ahorita ya financian digo el narcotráfico ahorita el crimen organizado financia campañas en México cada vez más además cada vez las mafias del narcotráfico del crimen organizado se van a meter más y más en política porque cada vez van a ser más y más poderosos y la única forma entonces de evitar sería eso es decir eliminar la prohibición eliminar la prohibición fracaso eso nos va a llevar a más muerte a más confrontación pero es que ya lo hemos vivido durante 60 años en Estados Unidos porque levantaron la prohibición yo me he puesto a ver los debates en Estados Unidos y un un una anécdota muy precisa eh Churchill en la época de la prohibición atravesó Canadá llegó a California pidió un whisky no señor Churchill está prohibido y dijo qué país más extraño este de Estados Unidos esas fabulosas sumas de dinero que se generan de la venta del licor se la entregan aquí en Estados Unidos a las mafias en mi país en la Gran Bretaña se la entregamos al fisco y simultáneamente el presidente de la Comisión Criminal de Chicago en la época de Al Capón cuando estaban en plena lucha contra las mafias dijo hay que eliminar la prohibición porque el crimen organizado no lo vamos a eliminar y el consumo de drogas tampoco pero lo podemos controlar y minimizar además fueron nomás 13 años de prohibición de 1920 a 1933 aquí llevamos 60 años haciendo ese paralelismo con la visita de Winston Churchill el ex primer ministro inglés Juan Manuel de los Santos algo más que desees agregar que no te haya preguntado no que México es un país maravilloso yo cada vez que vengo mi amor por México crece he tenido unas magníficas relaciones con todos los presidentes y México y Colombia están íntimamente comprometidos porque tenemos los mismos problemas los mismos objetivos las mismas causas y con paralelismo ¿qué opinión te merece López Obrador el gobierno Andrés Barán López Obrador? pues mire yo generalmente he hecho como una especie de regla personal no comentar a los presidentes en ejercicio cuando voy a visitar los países o sea me reservo esa respuesta porque creo que es lo prudente y lo diplomáticamente aceptable ya te van a comer carne asada aquí del museo ya la probaste la carne ya ya deliciosa gracias Juan Manuel Santos te agradezco mucho este tiempo para Proyecto Puente Bien Producciones y esta entrevista por supuesto se transmitirá en toda la multiplataforma de Proyecto Puente con el expresidente Juan Manuel Santos que estuvo aquí presente en el Foro Mundial de Energía Solar en Hermosillo, Sonora continuamos